Pintando sonrisas en mi cara con los pinceles de la vida, decidí recorrer el departamento de Lloro. Como por arte de magia, llegamos a Morazán, uno de los once municipios que adorna en este departamento. Nos recibió la familia Alaina. De bienvenida, nos regalaron un saludo lleno de afecto, conjugado con la humildad que los delata. Al poco tiempo, nos llamaron a compartir el almuerzo con la familia. Acto seguido y con la fortuna de contar con un guía del pueblo, Mario nos llevó a conocer las cascadas, las piratas, una obra natural creada por el Todopoderoso. A solo ocho kilómetros, nos encontramos sumergidos en la intimidad del Parque Nacional Pico Pijol, una área protegida que nos pertenece. Pico Pijol está dividido por tres municipios, Victoria, Lloro y Morazán. Este último es el que tiene la mayor extensión territorial y desde donde hemos escrito este relato. Fue declarado como área protegida en el año de 1987. Alberga una variedad de flora y fauna, la cual hace más interesante el senderismo dentro de este parque nacional. Las piratas son cascadas de agua cristalina que salen de las entrañas del Parque Nacional Pico Pijol. Es un sitio ideal para practicar senderismo, avistamiento de aves, encontrar la felicidad y adueñarse de su hermosura. Aquí la vida sí vale la pena. Entramos en contacto con el medio ambiente, con la naturaleza, la flora, la fauna y con la vida misma. ¡Ay Dios! ¿Cómo le hago para irme sin extrañar esta bendita maravilla, esta réplica de paraíso terrenal que pintaste en el lienzo de nuestra Honduras? Ya me toca marcharme y no me quiero ir. Adiós Parque Nacional Pico Pijol. Adiós Cascadas Las Piratas. Pronto regresaremos. Gracias a la vida. Gracias al Parque Nacional por haberme permitido recorrer su belleza y conocer su hermosura. Gracias Doña Orfía por el almuerzo y su impechable manera de ser. Gracias al Departamento de Lloro. Qué lindo fue conocer parte de tu belleza. Gracias Honduras. Gracias Honduras por tener siempre las puertas abiertas y maravillarnos con tu esplendor. Honduras. Mi casa es tu casa. Esplendor. Gracias por ver el video.